La ruta de hoy nos lleva a la Laguna de la Hueta, en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y las Villas, en la provincia de Jaén. Desde Orcera cogeremos la JF-7016 en dirección a la Hueta, y en 9,2 km aparcaremos la furgoneta en una esplanada a la izquierda. Desde este punto hasta la Laguna andaremos un kilómetro, y un kilómetro y medio más hasta volver al punto de inicio por un denso bosque. Dejamos enlace de la ruta en la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas familias, como ya habéis visto, estamos en la Sierra de Segura. Hoy vamos a hacer una ruta corta, pero bastante desconocida. Como siempre, dejamos el enlace de Google Maps para ver dónde hemos dejado la furgo. Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Bueno, pues aquí se divide el camino. Por aquí vamos hacia la Laguna de la Hueta, y apareceremos por aquí. ¡Gracias! 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 Mira, mami ¿Hay tu tomillo? Sí ¿Cómo huele? Sí, huele This is the third time You broke something new From you And don't cry I keep telling myself This is all in my head Don't cry I keep telling myself You will wake up and stand I'm sorry Estamos en la Laguna de la Agüeta, depende del mapa donde lo veamos, se llama la Laguna de Orcera. Estos son terrenos arcillosos, pues los cuales acumulan el agua de la lluvia. Como estáis viendo ahora mismo, las imágenes que tomamos el año pasado alrededor de finales de la primavera, pues el agua es escasa. Mirad todas las calvairas que tienen los jabalís, es que aquí hay mucho. Desde la Laguna tenemos la opción de volver por el mismo camino, con lo cual nos quedaría un kilómetro. O dar un pequeño rodeo por un denso bosque y muy poco transitado. En todo momento tendremos la sensación de ser observados por la fauna, porque el crujir de rama a nuestro alrededor es constante. Y en día húmedo como este, los olores son indescriptibles. Hasta el final del sendero andaremos un kilómetro y medio. Aquí se vuelve a dividir el camino. Como recordáis, esto es una ruta circular, por lo tanto vamos hacia la derecha. Nos vamos a tomar la fruta por el camino, que amenaza lluvia. Recordad que continuamos por la derecha. ¡Gracias! 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 la furgo que ya está empezando a llover. La furgo que ya está empezando a llover. La furgo que ya está empezando a llover.